Estamos en el espacio de Claudia Contreras Ya dos días de acabar el año Y estamos así como de 5, 4, 3 Así es que preparen los calzones de colores Amarillo, verde, rojo Cómpraselos a sus parejitas Y vamos a dar ahí previo, previo en estos días Ya consejos para el año Así es que prepárense, cómprense cosas nuevas Disfrutan de la vida que ya, ya se va el 2013 Así como que un poquito con malas ondas Para que venga el nuevo año Porque tenemos que comprarnos todo nuevo Y empezamos contigo, Aries Sin tanto recumeco Conquistador, triunfador Cierras el año padrísimo Con una grata sonrisa Porque ya para el otro en estos dos días Ya tienes cosas nuevas Así es que aprovechalas, Aries Elige lo que quieres ver Canal Puebla